Bueno, pues toca al abogado Pablo Díez Gargari platicarnos de un amparo que se había metido y hay una resolución. Pablo, muy buenos días, bienvenido. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo a todo el auditorio y gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti, Pablo, por tomarnos la llamada. Pablo, pues platíconos, hay una buena noticia, se concedió un amparo en favor tuyo y además leyendo la argumentación, pues te da la razón prácticamente en todo lo que has estado diciendo en varias de las entrevistas que hemos realizado contigo. Fíjate que lo que dices, Ernesto, es muy importante porque, digamos, parecía que el amparo tenía que otorgarse sí o sí. Tiene que ver con una orden de, con un auto de vinculación a proceso que fue dictado en mi contra en noviembre del año pasado, en el penal de Barrientos, en un tribunal, un juez de control del Estado de México, Ernesto, que yo señalé desde el principio que era incompetente, ante el cual se trató de, bueno, se judicializó una carpeta de investigación iniciada a partir de una denuncia que presentó aleática en mi contra, una cosa otra vez me parece un delito armado con la intención, pues, de amedrentarme y de silenciarme para que yo dejara de denunciar la corrupción asociada al viaducto bicentenario. Y, bueno, efectivamente, este juez, pues, era parte de todo un esquema previamente acordado con la empresa y con esta red de corrupción dirigida y creada originalmente por el ex consejero Scherer. Bueno, pues, evidentemente, aquel juez de consigna del Estado de México me vinculó a proceso. Yo promoví un juicio de amparo en contra de ese auto de no vinculación a proceso y el juez de distrito, el juez federal, me otorgó primero la suspensión provisional, después la suspensión definitiva, y el día tres de mayo resolvió otorgarme el amparo en relación con ese auto de vinculación a proceso, dejándolo sin efecto. Pero lo más relevante, Ernesto, es lo que tú mencionabas. No es solo el que se haya otorgado el amparo, sino las razones por las cuales el juez lo concedió. Y esto me parece que es lo más relevante, porque el juez lo que dice, yo presenté, pues, no recuerdo si siete u ocho conceptos de violación constitucional de ese auto de no vinculación a proceso, y el juez, pues, digamos, en algo que es práctica judicial en este país, y me parece que es razonable, pues, empezó a analizar la primera, que era la de la incompetencia del juez estatal, resolvió que ese argumento mío era correcto, que había ahí una violación constitucional, de modo que otorgó el amparo, y le dijo al juez que regresara a, que reiniciara aquella audiencia inicial justo en el momento en donde empezó a dictar el auto de vinculación a proceso, pero que considerara que el viaducto bicentenario es una vía general de comunicación de jurisdicción federal. Así de claro lo dice y lo repite en tres o cuatro ocasiones a lo largo de la sentencia, Ernesto, y esto es fundamental, porque como tú bien dices, pues ahora sí hay una resolución de un juez federal, que aun cuando Aleática e incluso la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pueden recurrir vía un recurso de revisión, pues me parece que que el solo precedente es muy importante, porque ahora sí hay un juez federal que dice, señores, eso es una vía de jurisdicción federal, y usted, señor juez estatal, no tiene competencia, de modo que resuelva lo conducente. ¿Esto qué quiere decir, Ernesto? Bueno, pues uno, efectivamente, que en el plano personal mío ese auto de no vinculación a proceso queda sin efecto, pero más importante todavía, esto es un paso muy importante en la dirección correcta, que nos acerca al objetivo que yo he buscado con estas denuncias del viaducto bicentenario, y es exigirle a la autoridad, en este caso al gobierno federal, Ernesto, que recupere el viaducto bicentenario en beneficio de la nación, porque precisamente, pues se trata de un bien nacional de uso común, una vía general de comunicación, que aleática explota ilegalmente, y hasta ahora lo ha hecho impunemente, sin una concesión del gobierno federal. Lo que lo que hicieron ahí, la verdad es que uno no lo puede entender, Ernesto, sino como pues esta sensación de pues de poder absoluto de un grupo como el de Enrique Peña Nieto, que se atrevió no solo a permitir que un particular construyera una autopista sobre una autopista federal, sino además a pretender otorgar una supuesta concesión estatal que no tiene validez alguna, que es totalmente contraria a la ley, y que efectivamente, cuando esto se les complicó, Ernesto, pues lo que hizo Aleática fue buscar el apoyo del exconsejero Scherer, y fue a partir de ahí, de la consejería, donde se armó todo este proyecto, pues para beneficiar a Aleática, a través de este famoso convenio de la vergüenza, como le llamo yo, que no es más que una creación posterior, una una intención posterior para tratar de justificar lo injustificable. La resolución, la verdad es que viene en un muy buen momento, y como bien dices tú, Ernesto, cuando uno está a punto de perder toda la esperanza en el poder judicial de esta federación, pues de pronto tenemos algunos jueces que de manera independiente emiten estas sentencias que le devuelve a uno la esperanza un poco, ¿no? De ver que sí hay remedio, y que vale la pena, puedes seguir peleando. Sí, gracias, gracias, mi querido Pablo Díez Gargari. Pablo, en este documento, en lo que toca al amparo, dice, hay dos elementos que estás colocando también ahí, dice, por lo mismo, no se actualiza la competencia a favor del fuero común, y es un tribunal federal el competente para conocer este asunto. Quisiera entonces entender con este fallo, Pablo Díez Gargari, el juez está haciendo, está dando esta orden para que se traslade a un tribunal federal, y quedamos a la espera de si ellos van a seguir esa ruta o no la van a seguir, ¿cómo queda ahí esa parte? Es un tema, efectivamente, yo estoy analizando esto, Ernesto, porque el juez de amparo, que tengo que es una práctica común, cuando determinan que hay un concepto de violación que es fundado, pues entonces otorgan el amparo y ya no entran al análisis de los demás. Yo creo que en este caso el juez sí tendría que haber hecho el análisis de los demás, porque probablemente, además del tema de la competencia, habría tenido que llegar a la conclusión, pues, de que se tenía que de que dictar ya allí mismo un auto de no vinculación a proceso, pero tienes razón, lo que dice la resolución es que al juez le dice, vuelve a, digamos, deja sin efecto tu auto de no vinculación, y reinicia la audiencia inicial justo en el momento inmediatamente anterior a que empezaste a dictar el auto de no vinculación a proceso, pero considera que el viaducto bicentenario no es estatal, sino que es federal, resuelve lo que tengas que resolver, el juez podría resolver muchas cosas, Ernesto, podría resolver, por ejemplo, que no hay delito, porque, pues, si no hay un, si no hay, digamos, si la vía no es estatal, pues el delito por el que pretendían judicializar esto no existe y declarar la no vinculación a proceso, o podría también, Ernesto, decir, bueno, pues, es probable que haya delito, yo no soy competente, yo declino competencia en favor de un juez federal, cosa que a mí, pues, efectivamente fue algo de lo que yo pedí desde el principio, dije, usted no debe analizar esto, si un juez federal, si se considera que yo hice algo indebido, bueno, pues, que se envíe ante la autoridad competente, y podría ser esa otra solución, que el juez diga, bueno, yo no soy competente, pero declino esto en favor de mi competencia, en favor de un juez federal competente, que deberá revisar el caso, cuando ese juez lo revise, Ernesto, pues, yo no tengo ninguna duda de que resolverá de manera conforme con lo que han sido resoluciones muy importantes de la Suprema Corte de Justicia en este país, pues, en el que se prevé con mucha claridad que no es posible criminalizar la protesta de esta manera tan burda, ¿no? Que caminar, que tomarse fotografías, que mostrar una manta, y que pronunciar unas palabras con las que se pretende exigir a la autoridad que cumpla su función en beneficio de la nación, pues, no es un delito, pero me parece que es un paso, es un paso muy importante, pues, a pesar de que efectivamente, como bien dices, no dice, acábese aquí la cosa, lo que me parece a mí más relevante, Ernesto, es esto, porque, porque, como te lo dije aquí desde hace mucho, esta torpeza criminal que cometió Aleática de presentar esta denuncia en mi contra en el Estado de México, me abría justo esta posibilidad, Ernesto, de pelear en los tribunales la competencia y la naturaleza de ese viaducto bicentenario que ellos no pueden explotar, y esa es la relevancia del tema, esto lo que hará es llevar esto a los tribunales federales, y entonces, bueno, pues, el tribunal federal tendrá que decidir por una parte, efectivamente, o algún tribunal federal, tendrá que investigar y analizar la conducta mía y de un grupo de ciudadanos que me acompañó ese día 30 de septiembre del 2020 en el viaducto bicentenario, pero más importante aún para el país, Ernesto, tendrá que decidir, pues, que efectivamente, siendo aquello un bien nacional de uso común, una vía general de comunicación federal, pues, que Aleática la explota sin concesión del gobierno federal, que aquello es un delito, y que mientras son peras o son manzanas, pues, el gobierno federal debe recuperarlo en beneficio de la nación. Esa es la relevancia del tema, Ernesto. Sí, y sobre eso que estás señalando, Pablo, a mí me parece, yo no soy abogado, no soy experto en eso, sos vos, pero este fallo no solamente es bueno, qué van a hacer los otros, le van a seguir, se van a ir por la vía federal o no, por tribunales federales, pero a mí el otro dato que me parece todavía mucho más relevante, porque está tocando el fondo del asunto, es que lo está sacando ya del Estado de México y dice es federal. Y por tanto, aquí, pues, nos vamos otra vez con el secretario de comunicaciones y transportes. Así es, así es, Ernesto. Lo has señalado tú una y otra y otra vez, y que no dan respuesta, y eso lo traslada al gobierno federal y lo traslada al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de comunicaciones y transportes. Fíjate que justo das, das justo en el clavo, Ernesto, la relevancia de eso es esta. Yo tenía miedo, digamos, tenía, estaba, pues, absolutamente confiado en que el amparo tenía que otorgarse porque el auto ese de no vinculación a proceso es tan ilegal, tan evidentemente ilegal e inconstitucional, que se tenía que otorgar el amparo, pero siempre pensé, pues, siempre hay jueces que ven lo que uno está reclamando y terminan por decidir, pues, de una manera que a lo mejor no les genere conflicto. Aquí el juez me parece que le entró al tema de lleno, porque el juez podía haber agarrado cualquiera de los otros conceptos de violación, Ernesto, todos eran igualmente fundados, y decir que alguno de aquellos era fundado, y por eso mismo dejar sin efecto el auto de no vinculación a proceso, pero no meterse en el tema de la competencia. Y me parece que en ese sentido por eso es tan valioso. Y ahora regresamos, no solo ahí, Ernesto, regresamos también con la Fiscalía General de la República, donde hay denuncias mías presentadas desde el dos mil diecinueve en este caso, Ernesto, y que fueron, digamos, esas investigaciones que habían ido avanzando muy bien en la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, de pronto se vieron interrumpidas, obstaculizadas, prácticamente detenidas, pues, por las presiones indebidas del exconsejero Julio Scherer. Algo, déjame decirte, Ernesto, que no solo lo digo yo, hace algunas semanas el propio Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, me lo confirmó, me dijo incluso, oye, recuerda ahí cuando hables públicamente que nosotros, la UIF, presentamos varias denuncias en contra de Aleática y que nunca avanzaron porque Julio Scherer los defendía. Entonces, volvemos aquí de nuevo, Ernesto, aquello vuelve a darle fuerza a todas estas denuncias mías. Primero, bueno, pues, es reconfortante saber que hay una resolución de un juez federal que comparte y que me da la razón en esto que yo he dicho, que es el centro de mi denuncia, Ernesto, decir, esa es una vía general de comunicación federal, punto, señores. Y eso es lo que hoy dice el juez. Y entonces, pues, volvemos con esto. Esto fortalece tanto aquellas denuncias que yo había presentado desde el 2019, Ernesto, como esta última denuncia que presenté en febrero de este año, en contra de Julio Scherer y algunos otros, porque justamente tiene que ver con su labor para permitirle a Aleática seguir explotando ilegalmente este viaducto bicentenario sin concesión del gobierno federal. Yo espero que desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues, efectivamente, tomen ya cartas en el asunto, Ernesto, que dejen de darle vuelta a esto y que efectivamente recuperen el viaducto bicentenario. Eso, independientemente, pues, de las responsabilidades penales y administrativas que ya se generaron, las penales tendrán que seguir siendo investigadas y, espero yo, muy pronto judicializadas por la Fiscalía General de la República y las administrativas, bueno, pues, la Secretaría de la Función Pública y probablemente también la Auditoría Superior de la Federación, en donde ahora presentaré también en los próximos días una denuncia en relación con estos hechos, pues, fortalecida también por esta sentencia, Ernesto. Ya, déjame en este entramado, porque también hemos dado seguimiento a este conflicto que tiene también Julio Scherer y Barra con el fiscal Alejandro Gertz Manero. Tengo la impresión, mi querido Pablo Díez Gargari, abogado, que tú quedas ahí en medio, de pronto, en una situación que, aunque has denunciado al fiscal, perdón, al ex consejero de la Presidencia de la República, Julio Scherer y Barra, pues, de pronto se da este conflicto entre estos dos poderosos actores políticos y, ¿dónde quedas tú ahí? ¿Cómo afecta, cómo beneficia tu caso? Esa sería una pregunta y la otra, esto que hablas de Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cuándo se da esta conversación entre ustedes y dónde? Contesto a la primera, que es muy importante, Ernesto, porque, en efecto, la estrategia de Julio Scherer, sobre todo la estrategia mediática, ha sido, pues, referirse a varias denuncias que hay en su contra y, de alguna manera, meterlas en el mismo cajón. Yo siempre he dicho, no hablo de las otras porque no es mi papel, pero no todas las denuncias son iguales. En mi caso, la denuncia no la presenta alguien que esté buscando ni un criterio de oportunidad, ni que esté tratando de obtener ningún beneficio procesal de ninguna especie. La presenté hace mucho tiempo y esta que presento, pues, no es más que una exigencia de justicia, pero más importante aún, Ernesto, lo que he dicho siempre, en julio ha tratado de hacer parecer como si todas estas denuncias en su contra fueran producto de un pleito personal, que si existe o no existe, mientras no afecte la legalidad, Ernesto, a los mexicanos, pues, no nos debería importar mucho. Mi denuncia es una denuncia, mis denuncias son denuncias muy sólidas, que no requieren del enojo de nadie para avanzar, requieren simplemente de una autoridad que cumpla su función. Yo lo he dicho y lo repito aquí y lo digo así con esa claridad, porque yo al fiscal general de la república no lo conozco, Ernesto, y digo que no lo conozco, es que nunca le he dado ni la mano, ni lo he saludado, ni le he dicho hola, o sea, no es que diga, sí, jugamos tenis, algún fin de semana, que otro, no, 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 no lo conozco. No, nunca le he pedido absolutamente nada y él, pues, por supuesto que nunca me ha dado información de nada. Al contrario, yo he sido el que ha aportado un montón de información en carpetas de investigación formalmente abiertas en la fiscalía, de modo pues que mi denuncia no necesita nada de esto. Si alguien me dice, oye, pero pues avanza por eso, digo, bueno, pues avanza por lo que tenga que avanzar. Mi denuncia debe avanzar solo por sus méritos propios y si hay alguna otra cosa que lo empuje, bueno, pues será lo que sea, pero no tiene nada, nada que ver con eso. Yo estoy confiado en Ernesto y lo van a ver, yo normalmente hago siempre públicas mis denuncias y demás. En esta ocasión no lo he hecho porque la fiscalía me pidió que le diera oportunidad de terminar algunos actos de investigación antes de que lo hiciera, pues para no afectar las investigaciones, pero en cuanto se judicialice y se pueda hacer pública, haré pública completa esa denuncia y además te anuncio aquí que estoy a punto a días de presentar otra nueva denuncia por esta actuación de Julio Scherer y sus subalternos, socios y asociados en el sector inmobiliario, un sector particularmente vulnerable a la actividad de lavado de dinero, en donde hay muchas actividades de Scherer y sus socios tienen una fuerte apariencia de delito. Entonces, eso es por la primera, yo no tengo, te lo digo abiertamente, nada que ver, el pleito entre dos personajes poderosos políticamente, como dices tú, a mí en esa parte simplemente personal no me interesa, por supuesto, sí, cuando toca temas de importancia para el país y espero que no interfiera en mi, en el, en el avance de, de mi denuncia. Hay algo que es relevante, Ernesto, mencionar y es que en buena medida la carta aquella de Julio Scherer a proceso, lo mismo que su última denuncia esta que hizo pública, cuando uno lo lee con atención, pues se ve que lo que a Julio Scherer le preocupa enormemente es mi denuncia, más allá de las otras que seguramente le generarán alguna preocupación, pero hay referencias expresas, digamos, no con nombre y apellido, pero cuando en su primera carta habla de que se está llevando a cabo una pesquisa de los últimos años, once años de su familia y de él, pues aquello no es una pesquisa, aquellos son actos de investigación que está llevando a cabo la Fiscalía General de la República a solicitud mía, porque fue el propio Julio Scherer el que públicamente dijo que los últimos diez años se había dedicado al negocio inmobiliario, por ejemplo, y cuando uno lee, te digo, todas estas otras, se da uno cuenta, pues de que está eso allí. Y en la segunda pregunta, Ernesto, que era, me recuerda, se me fue ahora, ¿cuál era la segunda pregunta? Sí, sobre Santiago Nieto. Ah, esa hace, me parece que unas tres semanas, yo estuve en una entrevista en un portal de noticias y terminando ese portal con Santiago, desde hace mucho mantengo una buena relación, digamos, no no, no somos amigos entrañables que se vean con frecuencia, pero mantenemos una relación respetuosa y cordial desde hace mucho tiempo. Y me escribió y me dijo, oye, pues menciona también las denuncias de la UIF y que aquellas no avanzaban porque los defendía Julio Scherer, de hecho, le contesté inactamente, le dije, oye, siempre, siempre menciono las denuncias de la UIF, este, Santiago, pero bueno, pues ahora mencionaré también estas otras. Es un tema que no es menor, Ernesto, como bien lo agarraste tú inmediatamente, pero es el extitular de la UIF, pues, que está diciendo no sólo que él presentó denuncias, que es correcto, es cierto que la UIF presentó denuncias en contra de Aleática, pero lo que no sabíamos confirmado por alguien, pues, de este nivel, es que aquellas denuncias suyas en la fiscalía no avanzaban porque Julio Scherer los defendía. Sí, el dato, el dato es tremendo y déjame, antes de cerrar, hay una, ¿cuál es tu valoración con respecto de la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a este conflicto, pues, no sé si llamarlo de intereses o de qué, entre el fiscal Alejandro Gertz Manero y Julio Scherer Ibarra y tú ahí, pues, entre las patas de estos dos funcionarios y exfuncionarios poderosos. El presidente lo escuchaba el otro día, así casi en una actitud paternal, este, bueno, pues, es que yo los aprecio a ambos y, pues, ojalá arreglen sus diferencias, etcétera. Y tengo la impresión que por ahí no va, que no se trata de asumir asuntos paternales con dos personas que el presidente conoce y que han colaborado con él de una u otra manera, sino que es un problema de corrupción, es un problema que tiene, es grave, es serio, tiene mucho fondo. ¿Cuál es tu valoración ahí con respecto de la reacción o posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a todo esto y frente al Aliática y el circuito Bicentenario? Fíjate que me parece que es una posición, pues, muy, muy delicada y que efectivamente me parece que ya tampoco hay mucho margen, es decir, creo que el presidente más temprano que tarde va a tener que hacer un pronunciamiento, por lo menos desde el punto de vista de las responsabilidades políticas, Ernesto, es decir, sí me parece que esta decisión del presidente de no salir a hacer declaraciones directas en relación con el tema de procuración de justicia, por ejemplo, es correcto, pero creo que un tema de tal relevancia, pues, no puede simplemente quedarse ahí. El presidente me parece que sí puede, sin afectar las investigaciones y todo lo demás, pronunciarse públicamente sobre la responsabilidad política de estos actores. Ahora, a mí me parece que leyendo, pues, un poco la actitud del presidente, pues, de alguna manera lo que me, lo que yo interpreto, Ernesto, es que el presidente dice, bueno, pues, que los temas de procuración de justicia continúen, en eso no me voy a meter, porque me parece que el presidente sabe dos cosas, Ernesto, el presidente sabe que efectivamente Julio se enriqueció enormemente y utilizó el puesto para enriquecerse enormemente en estos tres años, sabe que lo engañó, por lo menos en el caso del viaducto bicentenario, eso es lo que yo he sostenido, que Julio Scherer traicionó la lealtad institucional que le debía a la república, pero también la lealtad institucional que le debía a su jefe directo, que es el presidente. No, no olvidemos, pues, que el consejero jurídico es el abogado del presidente, tiene que ser alguien de toda la confianza del presidente, el que lo asesore en los temas difíciles, es el que siempre está ahí, pues, para, para, para dar el, para dar el consejo. Me parece que, que Julio, traicionando esa lealtad institucional y personal, engañó al presidente con este cuento de que Aleática ya no era OHL y que ahora había unos australianos y ya unos españoles, cuando el problema de corrupción sigue siendo el mismo. A los mexicanos no nos interesa, Ernesto, si son australianos, franceses, ingleses, o, o, o rusos, o quien sea, que explote una vía de comunicación mientras lo haga legalmente, y tampoco nos importa la nacionalidad de quien lo haga ilegalmente, tiene que pagar de la misma manera. Entonces, yo creo que por una parte, pues sí, el presidente tiene esta limitación de decir, no voy a opinar en el tema de la procuración de justicia, pero sí creo que en la parte de las responsabilidades políticas tendría que hacerlo. Ahora, yo también lo he señalado y he dicho, Scherer engañó al presidente con el tema del viaducto bicentenario y demás, que es una empresa, Ernesto, que eso es lo que de veras, digamos, uno a veces no entiende, porque el presidente un día sí y otro también sale a denunciar públicamente la corrupción de OHL, pero parece que la desvincula de la corrupción de Aleática y de su actual dueño, que es IFM. Hoy el presidente ya sabe que aquello era un engaño y que la empresa es la misma, y me parece también que dentro del ámbito de competencia del presidente, que no es, que no está la fiscalía, pero que sí está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me parece que ahí el presidente, pues sí tendría que dar instrucciones prácticamente inmediatas a su secretario, de que se haga una revisión integral del tema, se haga una investigación seria, se corrija todo aquello que haya que corregir, y lo primero que hay que hacer, pues es recuperar el viaducto bicentenario en beneficio de la nación. Me parece que no hay, que hay pocos casos, pues, con una legalidad incuestionable como el de este, Ernesto, que se alineen con los objetivos de esta nueva administración en el combate a la corrupción y la impunidad. Yo no, digamos, no hago esto desde una trinchera política partidista, por supuesto que sí ciudadana y sí política en el sentido amplio de la palabra, como lo que pertenece, pues, a la ciudad, como lo que nos pertenece a todos, pero sí creo que el presidente, pues, debe pronunciarse pronto y que además aquello, pues, ayudará a que se resuelva esto pronto y de la mejor manera, ¿no? Claro, claro. Pablo, Pablo Díez Gargari, para cerrar esta entrevista, que te agradezco que me tomes la llamada y ya se nos acabó el tiempo, pero, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Pablo Díez Gargari? ¿Cuáles son los pasos que va a seguir frente a este caso, una vez que se dio la resolución del amparo? Pues mira, voy a seguir empujando fuerte, Ernesto, para que se judicialice esta carpeta de investigación que se inició a partir de mi denuncia del 4 de febrero, me parece 4 o 5 de febrero de este año, que debe ser cuestión de días. Voy a empujar para que el resto de las denuncias que se que he presentado ante la Fiscalía General de la República en relación con este tema avancen y sigan adelante y, por supuesto, lo que voy a hacer es todo lo que esté a mi alcance para concluir esto con el objetivo que se había planteado desde el principio, que era justo ese, recuperar el viaducto bicentenario en beneficio de la nación, que lo haga el gobierno. Y bueno, junto con eso, pues seguirme defendiendo, Ernesto, de este auténtico acoso judicial y de abuso de poder, pues que he sufrido desde hace como unos siete años justo por esta labor, porque estos señores, pues un día me denuncian en el Estado de México, otro día me demandan por daño moral en la Ciudad de México. Entonces tengo que atender como tres demandas de daño moral que han interpuesto estos señores en mi contra, en una estrategia, digamos, pues me parece claramente antidemocrática, algo que es muy conocido y está identificado en la práctica forense de los Estados Unidos con un nombre como algo así como litigio estratégico contra la participación ciudadana, en la que de lo que se trata no es de ganar un litigio en los tribunales, porque pues saben que no lo pueden hacer, pero lo que se trata es de desgastar a la contraparte, ¿no? De acabar con su paciencia y sus recursos para, y distraerlo, por supuesto, pues para que no lo hagan. Yo voy a seguir peleando en esto, esperaré a que esta resolución del juez de amparo quede firme, y bueno, pues te avisaré ahí que sigue, si es que se reanuda la audiencia inicial en el Estado de México, pero por lo pronto, pues bueno, yo te agradezco que me hayas dado la oportunidad de celebrar aquí contigo y tu auditorio esta buena noticia. En esta batalla, pues los pocos metros que se van ganando, se ganan con mucho esfuerzo y hay que festejarlo, ¿no? También las buenas noticias hay que festejarlas y cacarearlas, y bueno, pues yo te estaré ahí mandando la información y ya me dirás tú lo que consideres que tiene relevancia mediática para que lo informemos a tu auditorio. Claro que sí, mi querido Pablo Díez, pues en realidad esta batalla que has estado enfrentando y que afortunadamente ha habido pues mucho respaldo, Pablo, porque llama también eso la atención, y uno lee además todos los comentarios, bueno, pues gente que agradece, que celebra también esta batalla que llevas, que intenta apoyar o empujar desde su espacio y de la forma en que puede la ciudadanía. Así que gracias, gracias, Pablo, por esta batalla que estás dando y por supuesto que seguiremos al habla y seguiremos dándole seguimiento. Pues muchas gracias, Ernesto, y hasta la próxima. Felicidades, Pablo, un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.